La distancia y el teatro No lo puedo creer El gran Andrés Hermano ¿Y esta hermosura es tu hija? Esta hermosura es mi hija, sí, Chabelita Hasta que la trajiste para conocerla ¿Cómo estás? ¿Y esta compañera? ¿Es hijo acaso de esta belleza que trajiste contigo? Bueno, mientras me diga belleza Todo está bien, no me va a molestar Esta es Diana Una amiga que trabaja con nosotros en la empresa Y este aquí es Marquitos, su hijo Hola Marquitos, ¿cómo estás? ¿Vas a lanzarte en paracaídas? A ver Como que todavía nos falta un poquito, ¿no hermano? Venga, por acá Por acá Una vez más, su intuición no le falla, maestro Aquí lo tiene ¿Qué es esto? La respuesta de Harvard Por eso pedí esta reunión con usted ¿Te contestaron sobre Diana? Eche un ojo Ahí está todo No solo me contestaron sobre Diana Mirabal Sino también sobre Ángel Meléndez El par de joyitas se estudiaron juntos O sea que se conocen desde entonces y lo están ocultando Lo sabía Ante la gravedad del asunto La universidad envió un informe completo de ambos Fechas de ingreso Años de estudios Materias cursadas Aulas en común Profesores Fotos Fecha de ingreso de los dos Todo No hay manera que puedan decir ahora Que no se conocen desde entonces O estos dos son parte de la organización de Tiberio O son dos estafadores de alto nivel preparándose para un golpe exportex Contra mi hijo O contra la misma Lola Ya no hay duda, mora Félix ¿Qué haces tú aquí? Vine a matar a Andrés Suárez ¿Te querías haber hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.